Podemos ha denunciado ante la policía a su mar. O sea, no voy a ser yo quien descubra ahora que la relación entre Podemos y su mar no es la mejor del mundo y que no se lleva muy bien, por lo que sea. Pero de ahí, ha denunciado ante la policía, pues vamos a ver qué ha pasado, porque es un caso curioso. Lo primero de todo, te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales personales, que estoy siempre más activo por ahí, y hablo de más cosas aparte de política. Y con respecto a la noticia y al titular, que puede parecer muy llamativo, el caso es que estaba yo tranquilamente mirando el móvil, cuando de repente me salta por la mañana una noticia, ¿no? Podemos denuncia que han asaltado sus despachos y que han extraído cosas de dentro. Claro, yo en un primer momento pensé, ostras, qué fuerte, ¿no? O sea, eso es porque alguien, pues yo qué sé, de la policía, de otro partido, un tercero, una persona, alguien que les odia, a lo mejor ha entrado y les ha robado información. Lo cual también me extrañó, porque ahora Podemos no tiene el peso que a lo mejor tenía hace cinco años, que sí que podía tener más sentido este tipo de vandalismo, ¿no? Pero ya me extrañó. Pero es que resulta que al rato Podemos confirmó que esa denuncia y que las sospechas les habían llevado a denunciar precisamente a su mar, ¿no? Que ese desalojo forzado, digamos, que esa extracción de sus objetos la habían realizado supuestamente gente de su mar. Y yo dije, ¿qué? O sea, efectivamente, han denunciado a la policía. Una cosa que me ha parecido muy interesante es el hecho de cómo, en función de qué título ha puesto cada periódico, le ha dado como más importancia o menos importancia al asunto, ¿no? Por ejemplo, 20 minutos en el titular de la noticia decía que los despachos de Podemos habían sido forzados y vaciados. Claro, tú ves forzado y vaciado y ya le das una importancia como la que tiene, ¿no? Que es realmente algo grave, ¿no? Es algo importante. Luego también el diario público hablaba también, ¿no? De cómo Podemos había denunciado ante la policía la entrada forzada a los despachos del Congreso. Lo cual también es algo súper grave, ¿no? Y visto en ese titular. Pero también era muy llamativo y me ha hecho mucha gracia, ¿no? Como otros diarios como El Mundo o ABC le han quitado peso y han, digamos, hecho un titular que puede llevar incluso hasta al absurdo el caso, ¿no? Por ejemplo, el diario El Mundo decía Podemos denuncia ante la policía que los objetos de sus diputados han sido sacados de los despachos de su mar y depositados en el pasillo. Claro, esto ya es interesante, ¿no? Porque primero de todo ya asume y da por hecho que los despachos eran de su mar. Dice que los objetos han sido sacados y dejados en el pasillo como quitando la importancia, ¿no? Porque claro, luego si dices que Podemos ha denunciado a la policía es como que ha denunciado porque le han sacado los objetos y dejado en el pasillo. Lo cual parece bastante ridículo, ¿no? Me parece algo poco serio. En esta línea, por ejemplo, la ABC hacía un poco lo mismo. Dice Podemos denuncia ante la policía que su mar urgó en sus despachos, ¿no? Como si hurgar... Hurgar es que, claro, hurgar ya no es lo mismo que desalojar forzadamente, ¿no? Es como hurgar... Bueno, pues investigar un poquito, ¿no? Ver ahí qué había. En cualquier caso, independientemente del titular, ¿qué es lo que ha pasado, no? Pues al parecer, según la noticia, una diputada de Podemos comprobó cómo a principio de semana alguien, de manera irregular y de manera no planeada, había entrado en sus despachos y había extraído una serie de objetos, de documentos, como ordenadores y demás, y los había dejado fuera, en el pasillo, en una zona, digamos, común. Y claro, desde Podemos creen y acusan directamente a alguien de su mar, a alguien que tenga relación con su mar, ¿no? ¿Por qué se da de repente este problema, esta extracción de bienes y de objetos? Pues básicamente porque hace unas semanas hubo una resolución de la mesa del Congreso donde, digamos, instaba a reorganizar ese espacio y esos despachos en el que se reparten los partidos, ¿no? Recordamos que Podemos abandonó el grupo parlamentario de su mar para instalarse en el grupo mixto y como tal, como consecuencia, pues, el Congreso ordenó, digamos, que se reorganizase estos despachos, ¿no? Por tanto, los diputados de Podemos debían abandonar estos despachos para instalarse en otros que ya tenían asignados, ¿no? Claro, aquí la duda es, si sabían que tenían que irse, ¿por qué no se habían ido, no? Y esto es una de las dudas que a mucha gente le puede surgir y es que, según dicen desde Podemos, ellos habían recibido una comunicación desde la Secretaría General y como que ellos no habían interpretado que ese desplazamiento o ese cambio de despacho debía realizarse en ese momento o de manera tan inminente, como que era una cuestión de interpretación, ¿no? Que, bueno, no sabemos si es una cuestión de que mal interpretaron o de que quisieron interpretarlo de una manera, ¿no? Independientemente, por un motivo u otro, no se habían desplazado y no habían acudido a los despachos que tenían asignado. Y claro, la sospechale llevaba a pensar en alguien de su mar. Le preguntaron a Chema Guijarro, también ex de Podemos, que opinaba al respecto y él lo que hizo fue desmarcar completamente a su mar, ¿no? Él dijo, no, no, nosotros no tenemos nada que ver y, de hecho, él lo que hacía era defender que habían sido el propio partido de su mar quienes habían estado esperando a que la gente de Podemos se llevara sus cosas, ¿no? Él mismo decía, a ver, nosotros no hemos ido, de hecho, llevamos esperando ya semanas, ha habido personas que no han podido instalarse porque, precisamente, estas personas no se han llevado sus cosas. Por tanto, él decía que no sabía nada. La pregunta del millón, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Pues esto lo va a tener que determinar la policía porque si alguno pensaba, oye, pues a lo mejor ha sido alguien del Congreso, un operario, un funcionario que ha cogido y ha ido y ha quitado las cosas, pues lamento decirle que desde el Congreso han descartado esta opción ya que, normalmente, este tipo de traspasos entre despachos y demás suelen resolverse entre acuerdos entre los partidos o mínimamente las personas se hablan, se entienden y se llevan sus cosas. O sea, nunca suele hacer falta recurrir a otro tipo de terceros. Por tanto, ¿quién ha sido? Pues lo va a tener que ver y lo va a tener que concluir la policía. El tema de los despachos a mí me parece increíble porque no es ni la primera vez que pasa algo relacionado con los despachos ni seguro que es la última, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más recientes pasa en 2015. Sí que es verdad que no fue en uno de los despachos del Congreso, pero, por ejemplo, fue en la sede del Partido Socialista de Madrid, ¿no? Pedro Sánchez realizó un cambio en la Secretaría General del Partido Socialista de Madrid y el que en ese momento era Secretario General, Tomás Gómez, de repente fue destituido y sustituido por otra directiva. Pues bien, ¿qué hizo Pedro Sánchez? Pues en la sede del PSOE en Callao, de repente lo que hicieron fue cambiar la cerradura del despacho de esta persona que ya no formaba parte de esa Secretaría General y de esa dirección del Partido de Madrid. Por tanto, el tema de los despachos es como simbólicamente tiene mucho peso, ¿no? Porque tú puedes estar destituido, pero como que mientras estás en el despacho sigues teniendo una posición, no sé si control, no sé si simbólicamente sigues estando ligado al partido, el caso es que siempre se dan este tipo de situaciones, ¿no? Que si yo me niego a irme, que si cambio la cerradura, que si ahora no sé qué, o sea, es increíble. Volviendo al tema de Podemos y Sumar, muchas veces me lo decís, no, es que no te mojas, es que no has dado tu opinión, es que esto está mal, está bien. Yo, sinceramente, no suelo dar mi opinión porque pienso que vale absolutamente poco o nada, o sea, vale la misma que la cualquiera. Si tú quieres que yo opine, ¿qué quieres que te diga? Me parece que denunciar ese tipo de cosas a la policía habla mal de los dos partidos y que no hace más que la gente diga, ostras, qué ridículo, de verdad, o sea, genera mucha desafección. Dicho lo cual, a mí que unas personas cojan los bienes, los objetos de otros y los saquen sin avisar, sin tener permiso y los dejen en cualquier sitio, ya de por sí el hecho de coger y de acceder a los bienes o los objetos de otras personas, a mí eso me parece bastante mal, me parece bastante feo y no creo que se haya actuado bien. En cualquier caso, que se esté dando un debate y de que haya una denuncia de por medio ante la policía y que se vaya a abrir una investigación para esta cosa, pues, ¿qué quieres que te diga, no? O sea, como decía, hasta ahora los partidos se suelen mínimamente poner de acuerdo, pues, hombre, lo que da al público la imagen es de que son tan competentes que no son capaces de ponerse de acuerdo hasta en una tontería de este estilo. Bueno, justo esta mañana, publicado en el diario .es, Lluís Orriol, el politólogo, publicaba un artículo donde hablaba de la difícil convivencia, ¿no? Y la disputa que están desarrollando Sumar y Podemos por sobrevivir, ¿no? Y yo creo que este ejemplo de la denuncia ante la policía ejemplifica muy bien cómo los dos partidos están desarrollando una batalla intensa por sobrevivir. Y eso es lo que decía Lluís Orriol, es que por mucho que a mucha gente de izquierda les gustaría que estos partidos fueran capaces de coexistir y de convivir a la izquierda del PSOE, yo creo que mucha gente diría, pues, oye, ojalá ambos partidos se entiendan y cooperen y coexistan cada uno con su peso, pero que no se pisen, ¿no? Como que no se hagan daño. Pero, lamentablemente, esto no es posible y entonces Lluís Orriol apuntaba a cómo el propio sistema electoral español hacía que los partidos que se encuentran por debajo de un 10% de voto directo, pues, hace que tengan muchos problemas a la hora de obtener esa representación. Por tanto, que ambos partidos puedan aspirar a tener representación y a convivir juntos a la izquierda del PSOE es más un sueño que una realidad dada el actual sistema electoral español. Por tanto, es lógico ver este tipo de escenarios, de espectáculos en el que los partidos cargan entre ellos e intentan de alguna manera hacer que el otro partido pierda más. Porque es que es también una de las conclusiones, o sea, creo que ambos partidos salen perjudicados y creo que la imagen es negativa para ambos. Pero entiendo que desde Podemos asumen y dan por hecho que la imagen será más negativa y que perderán más sumar que ellos. Y oye, puede ser, si ahora de repente la policía dice que efectivamente lo que hizo sumar no estaba bien y demás pues a lo mejor sumar sale más perjudicado. Pero bueno, en cualquier caso, pierden ambos y perderá a todo el mundo. Yo sé que este tipo de noticias no son las que más preocupan a la gente pero sí que es verdad que sirven para ejemplificar muy bien estas luchas internas entre los partidos y de cómo se relacionan y de cómo al final saben que aprovechan hasta el mínimo detalle como puede ser un cambio de despacho para intentar utilizarlo a favor, para cambiar la opinión pública y para intentar atacar al adversario. Entonces, en ese sentido, a mí me parece curioso e interesante. Dejémoslo ahí. En cualquier caso, dime en los comentarios qué te parece si tú recuerdas, porque yo he puesto el ejemplo del PSOE en Madrid en 2015, pero seguro que ha habido más ejemplos de este tipo de tramas con los despachos. O sea, que me lo puedes dejar en los comentarios si te acuerdas de alguno. Te invito también a suscribirte y a dejar un like si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.